¡Suscríbete al canal! Pero después no haga nada por toda la contaminación y los plásticos y los incendios y todo lo que está creando el hombre humano. Además, en vez de pensar en eso, piensan en postureo. Ya, sobre todo esas chicas de allá que han subido una foto relacionada con este tema y solo piensan en el postureo y han dejado ese sitio, ¡es un asco!